Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Por qué un día mundial como este? Se busca concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad, ya que es el tipo de tumor más frecuente en mujeres. Cada 15 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer de mama en el mundo y se calcula que una de cada ocho mujeres lo padecerá a lo largo de su vida. Es la primera causa de muerte para las mujeres de entre 45 y 65 años, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Puesto que queremos centrarnos en un mensaje positivo, debemos decir que a pesar de que el número de mujeres afectadas ha aumentado en los últimos años, las tasas de supervivencia también son más altas, llegan casi al 90%. Esto es porque los tratamientos actuales dan mejores resultados y por la detección precoz. ¿Cuál es el dato concreto? Pues que nueve de cada diez mujeres siguen vivas cinco años después del diagnóstico. Los expertos destacan el elevado porcentaje de curaciones, así como la importancia de los programas de cribado para el diagnóstico precoz que se realizan en toda Europa desde hace ya algunos años. Gracias a estos programas, el cáncer de mama se diagnostica en un estadio en el que es curable en la inmensa mayoría de los casos. Estos programas están indicados para las mujeres a partir de 50 años, mamografías cada dos años entre los 50 y los 69 años. El diagnóstico precoz es la oportunidad para la curación. En cuanto a la prevención de la enfermedad, pasa por algo en lo que incidimos mucho en Hub de Salud, tener hábitos de vida saludables, evitar el sobrepeso, realizar actividad física, tener una dieta como la mediterránea y no fumar. Antes de los 50 años, los expertos aconsejan acudir al médico ante cualquier cambio que notemos en la mama, como puede ser la aparición de un nódulo en el pecho o en la axila, un aumento del tamaño de los senos, cambio de color o una secreción que no hayamos visto antes. Para poder observar eso, es importante que las mujeres nos concienciemos de que tenemos que autoexplorarnos todos los meses. Puedes tener más información en la Asociación Española contra el Cáncer, que dispone de una serie de servicios para las afectadas. El cáncer de mama es una enfermedad grave, pero se puede curar si se detecta a tiempo.